Hola amigos de YouTube, el día de hoy te voy a enseñar cómo poder crear datos aleatorios de prueba y posiblemente para poder insertarlos masivamente en una base de datos con Python, específicamente con el paquete Faker, propio de Python, el cual vamos a aprender a utilizar el día de hoy. Quédate hasta el final del video para que aprendas algo nuevo el día de hoy y cómo crear datos aleatorios y de prueba con Python. Acabo de crear una carpeta llamada Python Faker, aquí, y la voy a arrastrar simplemente con mi editor, con Visual Studio Code, bien, que es el editor con que usualmente trabajo. Así que aquí vamos a crear una nueva terminal para poder trabajar y voy a empezar creando un entorno virtual, python-m, virtual-emp, v-emp. Si no conoces mucho acerca de trabajo con entornos virtuales, te recomiendo que veas este video que te está apareciendo en la parte superior. Bien, voy a pulsar la tecla Enter para que se cree el entorno virtual. Listo, ya está creado, ahora voy a activarlo. Así que v-emp.slash.scripts.slash.activate. Bien, ya tengo el entorno activo, voy a proceder aquí a listar lo que tengo instalado por defecto con pip.list. Tengo solamente estos tres paquetes, está muy bien. Y vamos a instalar ahora esta librería, este paquete llamado Python Faker. Es tan sencillo como pip install faker. Bien, vamos a darle aquí un Enter para que comience a descargar e instalar. Listo, ha terminado. Voy a comprobar con pip list, bien, para poder ver. Y está correctamente instalado. Así que lo tengo ahí en su versión 16.4.0. CLS para limpiar la consola y listo. Por ahí ya estaría. Ahora voy a crear dentro aquí pues un folder quizá llamado source y dentro para ordenar simplemente un archivo llamado app.py. Y vamos a comenzar a trabajar con este paquete. Lo primero es importar from Faker. Voy a importar Faker. Bien, aquí lo tengo. Y vamos a crear aquí un fake igual a la instancia de esta clase Faker. Vamos a añadir lo siguiente. Voy a indicar aquí un for, digamos, for n in range 5. Es decir, quiero hacer 5 iteraciones y voy a imprimir de fake.name este método. Vamos a ver qué pasa. Voy a grabar y desde la consola voy a ejecutar con python source slash app punto pi. Enter. Y veo aquí 5 nombres que se han generado de manera aleatoria. Amber Myler, Chili Hawkins, etc. Tengo ahí 5 nombres. Voy a volver a limpiar. Voy a limpiar y voy a volver a ejecutar. Y puedo ver otros 5 nombres más. Nombres completos en este caso. Así que están funcionando correctamente. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo, digamos, que generar de forma aleatoria? Voy a generar, por ejemplo, direcciones con address. Con el método address. Así que limpio. Vuelvo a ejecutar. Y vemos aquí, esta vez, 5 personas y 5 direcciones. Voy a comentar aquí las personas para que no se confundan los nombres de las personas. Vuelvo a ejecutar. Y ahí puedo ver las direcciones. Aquí puedo ver que cada dirección está compuesta por dos líneas. Una dirección de una casa, digamos. Y, pues, una ciudad, supongo. O un condado. Más o menos eso es lo que puedo entender aquí, ¿no? Direcciones en formato de Estados Unidos, me parece. Direcciones americanas. Vamos a hacer algo más. Aquí un print. Nuevamente. Fake.text. Vamos a imprimir texto. Falso. Vamos a limpiar. Y, bueno, voy a subir un poco aquí la terminal para poder ver el resultado mejor. Y ejecuto. Y aquí puedo ver 5 textos que se han creado, pues, de manera aleatoria. 5 textos de prueba y falso. Simplemente para poder trabajar con ellos. Vamos a hacer algo interesante aquí. Voy a darle este parámetro dentro del constructor. Ja, guión bajo, JP. JP. Bien. Vamos a volver a ejecutar y ver qué pasa. Y puedo ver ahora que los textos están en japonés. Y esto ocurre ya que aquí yo puedo darle, pues, un parámetro de localización para que me genere valores en base a, pues, un dialecto. Lo podríamos entender. Para que lo tome como base y generar, entonces, así los datos aleatorios. Tanto los nombres como direcciones y textos. Voy a probarlo con los textos. Perdón, con los nombres esta vez. Limpio. Vuelvo a ejecutar. Y aquí veo 5 nombres en japonés. Bueno, 5 nombres que no sé qué dirán, pero bueno. Son 5 nombres en japonés. Así que está funcionando. Todo esto está en la documentación oficial. De ahí me estoy guiando. Te la voy a dejar en la descripción del video. Y también en el archivo readme del repositorio que va a estar en GitHub. También el link en la descripción. Aquí está Faker en su versión actual, 16.4.0. Actualizada el 12 de enero del 2023. Y tengo aquí toda la documentación. Bien. Pero como no es tan fácil a veces entender la documentación y practicarla. Pues yo te voy a demostrar lo más fácil y lo más útil que puedes hacer con esta librería. Vamos a continuar. Aquí por ejemplo puedo añadir. Bueno, voy a dejar comentado. Sí, sí le voy a quitar para que lo haga por defecto con el idioma inglés. Voy a añadirle un proveedor. Add Provider. Digamos que quiero datos acerca de bancos. Aquí puedo indicar el parámetro bank. Pero este proveedor tengo que importarlo. From Faker. Puedo ver aquí punto Providers. Voy a importar multitud de proveedores de datos. De datos ficticios. Como banco, código de barra, colores, compañías y un largo etc. Todo ello en la documentación. Pero bueno, vamos a importar bank primero para comenzar. Así que aquí vamos a importar o vamos a imprimir, perdón, fake punto BBAN. Vamos a ver lo que pasa. Limpio y ejecuto. Y tengo aquí cinco, pues podríamos entenderlo como números de cuentas bancarias que se me han generado de manera totalmente aleatoria. Acabo de limpiar. Voy a volver a ejecutar y ver que me genera otros cinco números de cuentas totalmente aleatorios. Algo más que podría hacer aquí, que me gustaría mostrarte también, es cómo imprimir, por ejemplo, un first name. Un nombre inicial nada más. Vamos a comentar aquí número bancario. Limpiamos. Volvemos a ejecutar. Y ahí veo cinco nombres. Que también me serviría si es que quizá quiero en una tabla insertar nombres aleatorios totalmente. Pues lo puedo hacer de esta manera. Vamos a añadir algunos proveedores más aquí en la parte superior. Como proveedores para compañías. Vamos a añadir para internet, para algunas direcciones como IPv4 o IPv6 y también el proveedor de personas. Y todos estos los vamos a importar en la parte superior. Company, internet y person. Listo. Y vamos a aquí imprimir. Comento aquí el first name. Vamos a imprimir fake.company. A ver, para ver qué pasa. Limpio. Vuelvo a ejecutar. Y tengo aquí cinco nombres de compañías. Vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a imprimir quizá cien. Vamos a ver qué pasa. Limpiamos. Volvemos a ejecutar. Y tengo aquí cien nombres de compañías. Totalmente aleatorias y listas para ser utilizadas. El propósito de esta librería Python Faker, como lo veo yo, podría ser crear dentro de una tabla, de una base de datos, una gran cantidad de datos aleatorios, masivos y totalmente falsos. No son datos reales para nada. Te serviría para poblar una tabla y poder tener datos de prueba quizá para una API. Podría ser una buena idea. En otros videos de mi canal, los cuales están a libre consulta y disposición de todos ustedes, puedes encontrar cómo poder registrar de forma masiva en una base de datos MySQL, Postgres, SQL Server, cualquiera de ellas, utilizando Python de una manera muy sencilla. Así que podrías combinar lo que te estoy enseñando ahora con ese conocimiento para tener esa funcionalidad de inserción masiva. Si deseas incluso que lo haga en un video, podrías comentarlo en la sección de comentarios debajo. Ya que estás por ahí, podrías aprovechar en dejarme un like y suscribirte al canal. Bien, voy a continuar. Voy a imprimir también direcciones como IPv6. Direcciones IP en versión 6. Vamos a ejecutar y podemos ver ahí 100 direcciones IPv6. Igual que podría ser con IPv4. Voy a quitarle solamente el rango de 10. Y también, como esta N no lo voy a estar utilizando, voy a ponerle un guión bajo. Que aquí en Python es posible hacerlo para poder indicar que simplemente quiero un rango sin una variable interna. Vamos también a hacer lo mismo con unos emails. Vamos a imprimir aquí fake.email. Vamos a limpiar, volvemos a ejecutar y podemos ver aquí 10 correos de prueba. 10 correos aleatorios que se han creado. Y me podrían servir también para algo. Las posibilidades con este paquete son ilimitadas realmente. Todo está explicado aquí en la página oficial de esta librería. Incluso hay multitud de ejemplos que con un poco de lectura y paciencia podrías entender y aprovechar. Sobre todo para poder explotar al máximo este paquete. En la parte de documentación también puedes encontrar aquí más detalles acerca de esto. Sobre la librería fake. Así que vas a tener ahí esa dirección para que la puedas consultar. Y bien, amigo o amiga programadora, si te gustó este video, pues sería excelente que me lo hagas saber en la caja de comentarios. También otras ideas de futuros videos que te gustaría ver en el canal. Espero que te suscribas y me regales tu like. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!